El club deportivo Guadalajara no corrió con la misma suerte en la cuarta jornada. Llegó el primer descalabro del torneo Clausura 2019 y dejó en el camino dos marcas que ostentaba. El rebaño vio caer su meta por primera vez en el torneo. El gallito Vázquez perforó la meta de Raúl Gudiño al minuto 19 y se quedaron a solo 68 minutos de superar su propia marca de imbatibilidad de 357, que establecieron en el invierno de 1996 bajo el mando de Ricardo Tucaferretti. Además, la derrota ante Santos Laguna significó dejar atrás una racha de nueve partidos sin conocer la derrota en calidad de visitante, donde contenía cinco triunfos y cuatro empates. A diferencia de los primeros tres partidos, Cardoso cambió su planteamiento táctico y no resultó como se esperaba. Veremos si en la próxima jornada ante Veracruz puede revertir la situación y reencontrarse con la victoria. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.